Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque por todas razones fundamentales, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirarte a millones de personas a lograr todos sus sueños, a ser la comunidad más grande de superlogradores y a demostrar cómo la disciplina puede ayudarte a conseguir resultados. Hoy vamos a hablar al respecto de un libro que se llama Reading Comments de Joseph Riegel, Reading Comments de Joseph Riegel, y el título que le he puesto a esta transmisión muy interesante, mensaje para todos los famosos haters, mensaje para los haters, ¿por qué? Porque este libro precisamente habla al respecto de los mensajes negativos que tienes en las redes sociales, de eso habla este libro, hace un análisis al respecto de qué tan reales son los mensajes negativos, qué tanto caso hacerles, qué hacer con los mensajes de estos famosos haters, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Dime qué te parece, primero que nada déjame un comentario aquí para saber de dónde nos estás viendo, si de México, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, España, desde dónde nos estás viendo en esta noche primero que nada. Segundo, dale compartir, de hecho, hoy te tengo como antes teníamos, hoy te tengo un obsequio totalmente gratis. Quien quiere algo totalmente gratis es el curso de cómo ganar dinero con Hotmart, ya salió este curso gratuito de cómo ganar dinero con Hotmart, lo estamos trayendo para poder enseñarles a toda la comunidad cómo ganar dinero con Hotmart. ¿A quién le gustaría recibir este curso totalmente gratis de cómo ganar dinero con Hotmart? Pues bueno, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario aquí y decirme yo quiero ganar dinero con Hotmart y lo segundo que tienes que hacer es mandarme un mensaje a la fanpage y obviamente darle compartir, darle compartir aquí a esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos lograr esos resultados que estamos buscando. De eso estamos hablando en esta noche, cómo ganar dinero con Hotmart totalmente gratis, lo único que debes hacer es darle compartir a la transmisión y mandarme un mensaje para decir yo quiero ganar dinero con Hotmart y te lo mandamos 100% gratis. Esta es una nueva plataforma que nosotros estamos usando, antes usábamos una que se llamaba Clickbank, de hecho algunas personas llegaron a llamarme el rey de Clickbank porque tuve muchos productos ahí y vendí muchísimo en esa plataforma. Ahora nos estamos trasladando a esta plataforma brasileña que se llama Hotmart, entonces si quieres aprender a ganar dinero con Hotmart, primero necesitas darle compartir a la fanpage y segundo mandarme un mensaje y te vamos a mandar 100% gratis este curso. Ahora, ¿qué hacemos con los comentarios de los haters? ¿Qué hacemos con los comentarios de los haters? Bueno, ¿qué dice Carlos? Entre más y más seguidores, más fuerte y solemne se vuelve este club. Claro que sí, Carlos, qué bueno que siempre eres fan. Argelia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, siempre me alegra verte bien, sé que estuviste enferma, yo quiero ganar, dice Cristian, Gaby Montes desde Argentina. Saludos César, ¿cómo estás? Bueno, y toda la gente que ya son muchos comentarios ahí arriba. Bueno, entonces, ¿qué les vamos a hablar? ¿Qué haces con los comentarios de los haters? El mensaje a todos los haters. Según nuestro autor Joseph Riegel, un porcentaje muy alto, como 70% de los comentarios muchas veces son falsos de los haters. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que hacen mal los comentarios no se atreve a poner su perfil personal para hablar mal de otros, para poner palabras vulgares de otros. Te lo puedo decir, nosotros recibimos, no muchos, no muchos malos comentarios hablando de nosotros, pero muchas veces recibimos malos comentarios hablando de, Ay, de cómo te vistes, ay, de cómo hablas, ay, de por qué no haces esta cosa de esta manera. Y algo muy interesante que hace un análisis Joseph Riegel es que nunca vas a estar, nunca vas a ser feliz a todo el mundo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, uno de mis mentores tiene un video, varios videos en donde regala dinero, regala dinero a la gente en las calles, y es uno de sus videos que tiene más malos comentarios. Uno de sus videos que tiene más malos comentarios es uno donde regala dinero a otras personas en la calle, literalmente, y tú pensarías, ¿cómo vas a tener malos comentarios en un video donde estás regalando dinero a gente que no tiene dinero, a gente pobre, a gente que está ahí en la calle, que duerme en la calle, a ellos les regala dinero, y hay muchos malos comentarios. ¿Qué significa, chicos? Que nunca vas a satisfacer a todo el mundo. Primer regla, primer aprendizaje que tienes que tener, siempre va a haber gente disconforme, ¿sí? O en desacuerdo contigo, no importa lo que hagas, no importa que regales dólares, no importa que seas chico, no importa que seas chica, no importa que seas bonito, no importa que seas feo, pero siempre vas a estar, alguien va a estar en desacuerdo contigo. Primera regla con respecto a los haters. Pero la cosa más importante que yo veo es que, realmente, que me llamó mucho la atención, 70% de los comentarios son de perfiles falsos. ¿Por qué? Porque la gente que va a decir malas palabras o que va a criticar regularmente no se anima ni siquiera a dar la cara. ¿Por qué? Porque recuerdo que otro de mis mentores con respecto a los haters dijo, hey, no hace nada. La verdad es que las personas que tienen tiempo para criticar, para dejar malos comentarios, la mayoría de veces no hace nada con su vida. Por eso tiene tiempo para criticar y decir malas cosas al respecto de los otros. Porque la realidad es que es mucho más fácil criticar a alguien que hacer tus propias cosas. Es mucho más fácil dejar un mal comentario que ponerte a trabajar, que ponerte a hacer algo productivo con tu vida. Entonces, para todos los haters, ese es el mensaje. Piensa, tan solo por un segundo, que son personas, no son las personas a quienes tienes que hacerles caso. A quienes tienes que hacerles caso son a quienes ya tienen los resultados que tú quieres, a quienes ya están en esa posición que tú quieres alcanzar. A todas las personas que te critican, piensa que realmente son el bagazo del mundo, ¿no? La basura del mundo. Porque son esa gente que no está haciendo nada, que tiene tiempo para hablar mal, que tiene tiempo para criticar, que tiene tiempo para perder y para dejar malos comentarios y cosas negativas y tirar energía negativa a las demás personas. ¿Qué haces con los haters? Para hacerte bien honesto, muchísimas veces hay cosas que dejan en los comentarios. Por ejemplo, en mi caso, que me dicen, ¡Ey, haz esto! ¡Deberías de hacer esto! ¡Te recomiendo! Bueno, esos los tomo como ideas para poder hacer cosas adicionales. Pero muchísimas veces los comentarios son basura pura, ¿no? Tienen significado, no me ayudan en nada. Entonces, los diferencio, ¿no? Entre ideas para mejorar, aun cuando sean críticas, o basura pura, ¿sí? Gente que simplemente no está de acuerdo y punto. Esa es la gran diferencia que debes contemplar. Hay ideas que te pueden servir para mejorar y hay ideas que sencillamente no sirven. Estas ideas que te pueden servir para mejorar, asegúrate que las uses de una manera adulta. Porque ese es el gran problema con las redes. Vemos un mal comentario y ya se nos baja la energía. Vemos un mal comentario y ya pensamos que lo que hacemos no es bueno. Vemos un mal comentario y ya se nos baja la autoestima. Vemos un mal comentario en las redes y ya pensamos que deberíamos dedicarnos a otra cosa. Y no es así. Te lo voy a decir. Algunos de mis mentores, por ejemplo, son tremendamente criticados en muchas áreas y eso no importa, eso no les impide ser multimillonarios, eso no les impide ser de las personas más populares en el mundo, en el área de los negocios y seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces, fíjate, hay en este mundo dos grupos. El 50% de las personas no te va a querer. El 50% de las personas no le vas a gustar. Y al otro 50% sí le vas a gustar. O pon el porcentaje que tú quieras. Puede ser que el 90% de las personas del mundo no le vas a gustar y el 10% sí. ¿Qué haces? La mayoría dice, el 90% no me quiere, lloro. Claro que no, esa no es solución. El 10% que sí me quiere, con eso me quedo. Y al 90% no me sirve para nada, no me interesa. Esto es la basura del mundo. Para mí solo me sirve el 10% que sí me quiere. Eso es exactamente lo que debes hacer tú en tu vida personal también, no solo en las redes sociales, en tu vida personal. En mi vida personal, por ejemplo, yo me acerco y camino por las calles, de la manera que yo soy, obviamente, todo el tiempo, de la manera que yo soy. Y, ¿qué te puedo decir? No a todo el mundo le vas a agradar cuando eres una persona con confianza. No a todo el mundo le vas a agradar cuando le dices a la gente las cosas que haces bien, sin importar si te aplauden o no. Cuando le dices a la gente qué es lo que estás haciendo, y es impresionante y es impactante, y dices, estás leyendo un libro por día, por ejemplo, estás haciendo negocios en todo el mundo y miles de personas están atentos a lo que haces, y empiezas a comentar un poco al respecto de lo que haces, obviamente no le vas a caer bien a todo el mundo. ¿Y sabes qué hago? Esas personas a las cuales sí les agrado, a las cuales sí les caigo bien, con ellos hago negocios, con ellos me reúno, y el resto de personas claramente no son parte de ese grupo, pertenecen a otra dimensión, pertenecen a otra clase, pertenecen a otro grupo. Pero bueno, eso es lo que debes hacer con los haters para hacerte bien en esto, debes considerar que las ideas que te dan, que los malos comentarios son ideas para mejorar. Sin embargo, eso no significa que no estés haciendo bien tu trabajo. Hay personas que se toman muy personal las críticas, que se toman muy personal los comentarios, incluso los comentarios constructivos. Aquellos que te están haciendo de una manera positiva, pero que están diciendo que tu trabajo está mal hecho, no deben afectar tu autoestima, no deben afectar a pensar tu trabajo, que estás haciendo mal las cosas. Porque que alguien te diga, hey, tú deberías, muchas veces me han dicho, bueno, no sé, antes que tenía este fondo que está más bonito que el otro que tenía allá, me decían, hey, ¿por qué no pones otro fondo más bonito? Pues sí, cuando tenga tiempo para poner otro fondo más bonito, lo haré, ¿sí? Con esto, hey, ¿por qué no le pones las luces no sé cuáles? Cuando quiera yo comprar esas luces, le pongo las luces, mientras tanto lo hago aquí, porque todos los días tengo que hacer esa transmisión. Hey, ¿por qué no pones una cámara súper profesional y tal? ¿Y por qué no pones unos micrófonos? Cuando tenga tiempo para comprar cámaras y micrófonos, lo haré. Si puedes ver, estoy tomando suero, hoy corrí unos kilómetros, como todos los domingos. Pero fíjate, claro que me sirven los comentarios malos, claro que los tomo en consideración, pero obviamente seguimos avanzando, seguimos construyendo, seguimos todos los días saliendo a cazar, entonces la realidad es que tú debes hacerlo de la misma manera. Cualquier comentario positivo o negativo, a mi autoestima no la toca. A lo único que toca es a una lista de cosas que tengo que hacer, una lista de actividades que tengo que hacer, por supuesto, en un momento dado las haré, mientras tanto sigo avanzando, sigo trabajando. La misma manera que yo te recomiendo manejar a los haters, las personas que no hacen nada en el mundo, señoras y señores, así es. Bueno, esto es el clube de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Dime qué te ha parecido la información de hoy. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te parece buena? ¿La vas a usar, no la vas a usar? ¿Para qué te va a servir? ¿Alguna vez has tenido un hater? Si no has tenido un hater, es porque no eres suficientemente famoso, es porque no estás haciendo cosas suficientemente importantes. Así lo dice uno de mis mentores. Si tienes pocos haters, es porque no estás haciendo cosas suficientemente importantes. Tan poco importantes son que a nadie le caen mal esas cosas. Señores y señores, tengo pocos haters, necesito más haters. Como dice una frase, necesito más envidiosos, porque los anteriores se volvieron mis fans. Un abrazo para todos. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos en nuestros, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¡Hasta la próxima!